Hola familia, bienvenidos al episodio 7 de la tercera temporada de Carol y Tamiko Talk. Yo soy Carol y Tamiko dándole la bienvenida a este nuevo episodio que está, es el Promete Familia. No van a creer lo que pasó esta semana en el caso de los tribunales de Jerry versus Acuario, o sea los hijos de Jerry Rivera versus Don Pedro, Juan y Rosy. Tenemos detalles explosivos. Y antes de continuar, queremos agradecer a nuestro patrocinador BullX, BullX en el mundo de la criptomoneda. Familia, esta es tu gran oportunidad. El mundo va a cambiar. El presidente Donald Trump ya anunció que el cripto va a ser muy importante para los Estados Unidos, para crear, generar ingresos. Esta es tu oportunidad de entrarle a criptomoneda. El trading es sencillo. BullX es tu plataforma que combina un intercambio descentralizado y que te ayuda a hacer el trading más rápido en cualquier de los cambios de moneda. Ya seas principiante o experto, BullX te da las herramientas para operar y automizar tus estrategias de manera segura y eficiente. Hazlo ya. ¿Qué esperas? Empieza a generar mientras duermes. Y ¿sabes qué? Con solo $15 dólares. Haz clic en el link que aparece en la descripción de este video. Descargo de responsabilidad legal para Carol y Tamiko. El contenido proporcionado en este video tiene únicamente fines de entretener e informar y no debe ser considerado de ninguna otra forma ni como asesoramiento legal. Las situaciones discutidas son ejemplos generales y pueden no aplicarse directamente a circunstancias individuales. Si bien nos esforzamos por proporcionar información precisa y actualizada, no garantizamos la aplicabilidad o exactitud en relación con su situación personal. Tamiko, cuéntanos qué pasó. Pues el 6 de noviembre se presentó un reporte de estado conjunto sobre la mediación privada. Sí, los hijos, los hijos de Jenny Rivera y Pedro, Juan y Rosy participaron en una mediación privada en persona el 23 de octubre. O sea, face to face? Yeah, face to face. Oh my goodness gracious. Esta sesión se llevó a cabo en ATR Services Incorporated en Los Ángeles y fue facilitada por el mediador Michael Deliberto Esquire. Right? Esquire? Yeah. No puedo creerlo. Yes. Y qué pasó? O sea que, ok. Quiero entender eso bien. Trataron de llegar a un acuerdo entonces, las dos partes. Yeah. Con un face to face. Sí, un face to face. Son los hijos de Jenny Rivera. Son los hijos de Jenny Rivera sentados en un lado. Ajá. Y Pedro, Juan y Rosy sentados en el otro. Sí. Face to face. Face to face. Y qué pasó? Llegaron al acuerdo? Sí, nada de nada pasó. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí, nada. No llegaron a nada y fue por un día completo, completito. O sea, todo el día le dieron y le dieron y ni más. Ni más, paloma. Llamitas encendidas color neón. Eso está más tenso que una telenovela de las nuevas. Aquí tenemos a Jenny Rivera Enterprises, su hija Jackie como ejecutora del patrimonio, y el combo de empresas de Don Pedro Rivera, peleando como si fuera la última gran batalla del entretenimiento. Imagínate, un día entero, un día entero, como ese Támico, encerrados en una sala de mediación, mirándose como rivales en un ring. No, pues hay que sentir la tensión. La tensión se puede decir. Y aún así, nada, Támico. ¿Estás seguro? Nada. Nada. Ni un apretón de manos, ni un acuerdo para salvar las apariencias. Nada. Nada. No, pues guau. Eso nos deja dos cosas claras, familia. Primero, que la situación entre las partes está mucho más enredada de lo que parece. Recuerden ustedes de que la mayoría de cosas que se hablaron en este caso se mantuvieron en secreto. ¿Se acuerdan que yo les comenté que lo habían delocted y escondieron la llave? Que cosas que uno no va a saber son los entreabogados. Y segundo, que aquí todos quieren su voz, que suele su voz, pues más fuerte que la otra. Es como si cada uno estuviera defendiéndose, no solo en negocio, sino en legal. Especialmente cuando hablamos del nombre de alguien tan querido y controvertido como es Jenny Rivera. Este resultado sin acuerdo también es un guiño para nosotros, la audiencia, los que se están viendo a ellos. Este drama, a mí, va para largo. Podemos sentir... Y que aquí hay mucha historia pendiente de resolver. ¿Cómo seguirá? Es la pregunta. Exactamente. ¿Terminarán en juicio o habrá otro intento de negociación? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Esto huele a capítulo 2 de una saga explosiva. Y créeme, mis amitas, el espectáculo apenas comienza. ¿Tienes así? Sí, por supuesto. ¿Sientes este mismo drama en el aire o solo soy yo con ganas de más chisme? No, yo quiero chisme. ¡Chisme! A pesar de un día completo de negociaciones, no se logró llegar a un acuerdo en relación con ninguna de las demandas o contrademandas en el caso. Ah, no. No puedo creerlo, llamitas. Eso se está poniendo más interesante que un final de novela en viernes. Y ya saben que a mí me encantan las novelas. Turcas, coreanas, mexicanas, de toda clase. Yo creo que vi hasta una Russian de Rusia, portugués. He visto tantas familias que me encantan. Pero en fin, después de horas de negociación y ni un solo acuerdo, es como si todos se subieran más firmes que una roca, sin quererse de ni un milímetro. Increíble, ¿cómo puede ser el orgullo? ¿Cómo puede ser el orgullo? Eso no es solo un desacuerdo. Sinceramente no lo es. Entonces, es un campo de batalla, familia. Cada lado defiende algo mucho más grande. Ya sea el legado de la vida de la banda o sus propios intereses empresariales. Y déjenme decirles una cosa. Recuerden de que ya solo quedó un cargo pendiente, perdón. De los doce, once los desestimaron y solo quedó uno. Y ni ceder en este uno. Increíble. Aquí entre nos, familia. Aquí entre nos. Este sin acuerdo me huele a que cada parte tiene su versión de los hechos. Y ninguno piensa retroceder. Se nota leguas, como diría mi amigo del Salvador, que esos conflictos no son solo de negocio. ¿Ok? Hay emociones. Está legado. Y probablemente mucha historia personal en juego. Eso es lo que pienso. Ajá. Y ahora, con todo este drama sin resolverse, la mesa queda servida para la próxima fase. ¿Irán al juicio? Pues en esa, en esa situación. I mean. O intentarán otra ronda de mediación. Bueno, no tienen otra programada, ¿no? Yes, they do. Tienen otra, otra ronda de mediación programada. Llamitas encendidas. No sé ustedes, pero yo ya estoy preparando las palomitas de popcorn, porque este drama promete más capítulos. Y ninguno se ve aburrido. ¿Qué creen ustedes, familia Letra? ¿Están de parte de alguien en particular? Tim, hijos de Jenny Rivera, o Tim, Pedro y sus hijos? ¿O simplemente disfrutan el espectáculo? Porque eso es lo que se ha vuelto. Eso parece ya show. Sinceramente. Ahora, ¿cuáles serían como los próximos pasos en seguir? Pues las partes solicitaron conjuntamente que el tribunal cancele la conferencia de estado posterior a la mediación programada para el 15 de noviembre de este año. si este informe conjunto es considerado satisfactorio para el juez. ¿Qué? No te acabo de preguntar eso. Te lo acabo de preguntar. Yo sabía que tenían otra fecha programada para mediación. ¿Ahora lo quieren quitar? Sí, lo quieren cancelar. No, pues vaya a jugar, familia. Las partes piden que se cancelen la conferencia de estado, como diciendo, mira juez, ni te molestes. Aquí no hubo avance ni nada. Y no queremos perder tiempo en otro encuentro que no lleve a nada. No, pues, wow. En el fondo, sinceramente, eso sugiere que ambas bandos están conscientes de que el terreno sigue tan ardido como al inicio. No quieren dar ni un paso en falso, ni gastar más energías en discusiones que claramente, pues, están estancadas. ¿Será que...? Pero sí querían gastar el dinero y un día completo y no llegaron a nada. ¿Pero por qué crees que ya no quieren hacerlo? Porque ya perdieron lana en ese día completo. ¿Será que ambos lados ya tienen su estrategia lista para el próximo round en la corte? Yo pienso que sí. Yo también. Porque sinceramente eso suena que están guardando sus mejores jugadas para algo más grande, más explosivo. Tal vez un juicio público donde todo se va a ventilar y nosotros la audiencia, pues, a devorar cada detalle. Este tipo de movimientos cautelosos es típico cuando hay planes a largo plazo. Y como buen chisme que se respeta, estoy segura, segurísima que aquí hay una bomba esperando explotar. Exactamente. Así que, mis amiguitas encendidas, ¿quién cree que va a ceder primero? ¿O acaso esto va directo a una guerra legal? Guerra legal. Guerra legal. Mmm, guerra legal. Y este informe es una declaración oficial de guerra en toda la regla. Aquí no hay vuelta atrás. General Rivera Enterprises, o sea, los ciencias de Jenny Rivera, y Cintas Acuario, Pedro, Juan y Rosy, están listos para la gran batalla. Y claramente, familia, ninguno está dispuesto a bajar la guardia. Este punto de no retorno, porque así le diría yo en este momento, es clave, porque significa que han llegado al borde del abismo y ahora no queda más que lanzarse al juicio, donde ambos lados están convencidos de tener la razón. Y eso, ya mi tan escendidas color neón, solo nos dice una cosa, que se viene un drama judicial épico. ¿Sí o no, amigo? Sí. Y para el público, esto es prácticamente una promesa de que veremos movimientos aún más duros y, ¿por qué no decirlo? Jugadas legales dignas de telenovela. Cada lado está listo para mostrar sus cartas fuertes. Y lo que más nos pica la curiosidad es, ¿qué evidencias tienen preparadas? Eso es como un juego del azar. ¿Qué az traen debajo de la manga? Y yo creo que aquí hay más de cuatro. Oh, Dios mío. Eso no es solo un enfrentamiento de abogados. Es el honor, el legado y hasta los negocios en juego. Todo en nombre de la diva de la banda. Y eso es lo que más le pica a la gente. Eso es lo que más le molesta a la gente, que todo lo hacen con esa bandera. Para honrar la memoria. Para dejar que crezca el legado. No sé, familia. A partir de aquí, cada paso que den será analizado. Pienso yo, criticado y comentado. Por nosotros también, of course. ¿Verdad? Obviamente, aquí también. Así que prepárense, familia. Porque las próximas noticias podrían sacudir el legado de la rinera como nunca. La pregunta que les haré el día de hoy es, ¿quién saldrá victorioso? ¿O saldrán ambos más dañados que nunca? Ay, que ya, 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 ya lo podía pensar que yo creo que ya el daño ya está. Ajá. ¿Creen ustedes que la falta de acuerdo en la mediación es una señal clara, clara de que ambas partes estén preparando la lucha intensa hasta el final de los tribunales? Yes. ¿O aún existe la van a posibilidad lejana, tal vez, de un acuerdo antes de llegar al juicio? Chami, también encendida como choneón para comentar. No, no creo, porque ya don Pedro dijo de que lo llevara al juicio. Es que, si yo recuerdo bien, antes de que empezara la demanda, don Pedro dijo, yo quiero llegar al juicio. Que lo, a llevarlo a los abogados. So, desde ese momento creo que ya habían hecho como su mente en decir, we're going, we're going, we're going to move in. Ajá. Vámosle hasta el fin. Pues déjame decirte, sister, que el juez lo cree así y parece que ya está cansado del lleva y trae. El pasado 7 de noviembre, el juez Stanley Bloomfield Jr. emitió una orden que sorprendió a todos. Las dos partes, Jerry y Cintas Acuario, solicitaron cancelar una conferencia clave que estaba programada para el 15 de noviembre. Que es la que yo estaba diciendo. Right, that's, that's true. ¿Y la razón? Pues no logran llegar a un acuerdo en la mediación. So, en other words, ellos quieren cancelar esta nueva mediación porque no llegaron a un acuerdo. Ok, got it. Pero el juez no solo negó esa solicitud conjunta, fue aún más allá y decidió adelantar una audiencia fundamental. No puedo creerlo. La audiencia sobre la moción de Jerry para desestimar la contrademada de Cintas Acuario, originalmente programada para el 22 de noviembre. Fue programada para el mismo 15 de noviembre. O sea, ¿qué? Todo, todo. ¿Qué? No lo puedo creer. Increíble, increíble que eso esté sucediendo. ¿Pero qué significa esa movida? No, si supiera lo que significa. Bueno, en términos simples. En términos simples, aquí te va. El juez los castigó. Ay, ay, ay. Así es, familia Alex. Los castigó a ambas partes. O sea, chameco, si al negar su solicitud de cancelar la conferencia y adelantar la audiencia, el juez envía un mensaje claro. Que sería así en mis propias palabras, familia. Aquí les va. Aquí no hay tiempo para más. Para juegos ni retrasos. Ustedes pidieron que se cancelaran la conferencia, pues, ¡sócale! ¡Tómala! Porque no lograron un acuerdo en la mediación. Pero yo quiero verlos en la corte para resolver esto ya. O sea, o sea, que ya está harto. Ya se cantó. Ya está, exactamente. Ya está harto del Jevi Trae, como tú dijiste. Es una cosa que, no, I don't know. Esa decisión. Ya que es suficiente. Y eso solo añade presión para las dos partes. Porque aquí no estamos diciendo que está favoreciendo a JRE ni está favoreciendo a Cintas. Es para ambas partes. Sí, porque los dos querían cancelar. Ya, los dos. O sea, que los dos dijeron, ¿saben qué? Como niños malcriados. Ajá. No nos pusimos de acuerdo, pues, mamá, papá. No nos pusimos de acuerdo. Decidimos. Decidimos que ya no queremos hablar del tema. No, señor. Aquí no se va así. Ya que ahora deberán estar listos para defender sus posiciones en una semana. Basically, en a week. Para que JRE, esta audiencia, representa su oportunidad de desestimar el único cargo de incumplimiento de contrato que quede en pie en contra de ellos. Si tú te recuerdas, ellos, Cintas Acuario, interpuso una contrademanda contra los hijos de Jenny por incumplimiento de contrato. Porque según Don Pedro, él les sobrepagó como casi un millón de dólares, 700 y algo mil de dólares. Casi un millón y él quiere ese dinero de vuelta. Entonces, esa sería como la última oportunidad. Y no me vengas de que hay algo nuevo que salió en esta vaina porque ahorita ya me sorprendiste con esta movida del juez. Y que ahora sería como la última oportunidad de que ellos tendrían, pues, para desestimar este. Y decir, ya aquí terminó, ya no nos puede demandar Don Pedro por esto. Pues, o sea que si el juez decide en favor de JRE en esta moción, Cintas Acuario podría quedarse sin argumentos legales para continuar la pelea en los tribunales. Exactamente, así exactamente. Pero si el juez falla en su contra, JRE podría enfrentarse a una prolongada batalla judicial. En otras palabras, en otras palabras, esa sería como la movida favorable para JRE. O también desaforado. Porque si prolongan esto, a que esto se vaya hasta para el próximo año, que supuestamente está para febrero del 2025. Ya, febrero. Nah. Todo está en juego. Todo está en juego en esta audiencia. Ya, todo. Todo está en juego. Y este adelantamiento sería decisivo. Ok. Al adelantar esta audiencia, el juez que me sorprende, ya está harto. Sí, yo me quedé como, what? Sí, está harto. Está como, ya, ok, suficiente. You guys need to come to like a conclusion. Sí, es como el punto a no retorno. Ok. So, ahora ambas partes tienen que demostrar sus mejores argumentos, sacarse el montón de haces que tienen bajo la banca. Esa es la oportunidad. Las evidencias. De probarlo. Ajá. Ya que cualquier paso en falso podría costarles muy caro. Creo que hasta todo el, todo, todo el, todo el juicio. ¿Qué piensan ustedes, familia? ¿Fue esta decisión del juez una advertencia para que ambas partes tomen en serio este proceso? Oh, yeah. Ajá. O es simplemente una señal de que el tribunal quiere cerrar este caso de una vez por todas. ¿Qué opinas tú, Yamita? Bien encendida como choneón para comentar. Lo que está claro, clarísimo. Es que la próxima audiencia del 15 de noviembre será decisiva. Y aquí estaremos, obviamente, para contarles cada detalle. No te lo pierdas. No, no te lo pierdas. ¿Tamico, qué es eso? ¿Qué? ¿Tamico, qué? No, Tamico. No, Tamico. ¿Qué es eso? Ok, familia. No van a creerlo. Pero ya hay respuesta de parte de los hijos de Jenny Rivera. ¡Claro que sí! Ellos están peleando, como les dije, por desestimar la contrademanda interpuesta por don Pedro Rivera. O sea que aprovecharon la oportunidad, ¿eh? Pues sí. Aprovecharon la oportunidad y quieren desestimar la contrademanda interpuesta por don Pedro Rivera por el casi millón de dólares que supuestamente Jenny Rivera Enterprises recibió de sobrepagos. Bueno, los hijos argumentan de manera sólida porque el tribunal debería desestimar la contrademanda de incumplimiento de contrato presentada por Cintas Acuario y Ayana Musical. ¿Cuáles entonces serían aquí como los puntos claves de la respuesta presentada? ¿Cuál sería como el principal? Los hijos de Jenny afirman que han renunciado a su derecho de presentar una moción para desestimar ya que la defensa de falta de fundamento legal no puede ser considerada abandonada. Y, de hecho, puede presentarse en cualquier etapa del proceso. ¡Ah! O sea que eso se está poniendo jugosito, ¿eh? Jugosito, familia. Aquí los contrademandados, o sea, los hijos de Jenny, liderados de San José de la Paz, Jenny Rivera Enterprises, básicamente están diciendo, no se confundan, no hemos renunciado a nada, es como si estuvieran dejando claro que todavía tienen un as bajo la manga y que pueden lanzarlo en cualquier momento, que fue lo que les dije yo, sin aviso previo. La falta de fundamento legal es una jugada fuerte y que la pueden usar en cualquier etapa del proceso, ¿eh? Y eso, pues, añadiría un toque de suspenso al asunto, a cómo va. Imagínense ustedes la atención en la sala. Están avisando que pueden barrer con los argumentos de la otra parte en cualquier instante, dejándolos sin terreno donde pararse. Es una advertencia para mí, eso es lo que sería. Casi como un no canta en victoria aún, que es lo que ha estado haciendo Don Pedro, diciendo que ya los chamacos perdieron, ¿verdad? Ay, mira, en una forma, you know, nice. Ya, es lo que lo estás diciendo tú. Pues sí, yo no le quise decir otra palabra. Ya, pues sí. Y obviamente, pues, se ve que claramente que Jerry y compañía no solo están defendiendo su terreno. Están plantando cara, asegurando que si el juicio sigue, ellos están más que listos para ir con todo. Eso es como una advertencia. Ah, sí, claro. Ahora, ahora mi pregunta sería, ¿será que están seguros de tener el respaldo legal para ganar? ¿O solo es un farol para intimidar? Entiendo ahora por qué es que se ha mantenido como, que a pesar de que Don Pedro me estaba cantando victoria, ¿verdad? Todos ellos están como la, ah. Como cuando le preguntaron a Jackie, ¿qué piensas? Ellos no lo hicieron, dijeron mucho después de eso. Por eso, están como la, hmm, ellos no saben lo que les viene. Así lo sentí yo, ¿eh? Ajá. Porque esto me huele a mi estrategia de alto nivel. Y el drama apenas comienza, llamitas, esto, esto va para largo. Esto va para largota. Amigo, ¿cuál sería el argumento número dos, entonces, en lo que ellos están diciendo? Pues, Jerry sostiene que, dado que cualquier responsabilidad de Jenny Rivera de reembolsar los pagos en excesos a Cintas Acuario existía antes de su muerte en 2012. Interesante. Cintas tenía solo un año después de su fallecimiento de Jenny para presentar una demanda, según la sección 366.2 del Código de Producimiento Civil de California. Muy interesante. Aquí hay una movida maestra, familia digna de una estrategia de ajedrez. Estoy muy de acuerdo. Si los hijos de Jenny están sacando la carta del Código de Producimiento Civil de California, en concreto la sección 366.2, para dejar claro que Cintas Acuario, o sea, Don Pedro, Juan y Rosy, perdiaron su oportunidad de poderlos demandar. En pocas palabras, les están diciendo, si quería recuperar algún dinerito, alguna platita en exceso de Jenny Rivera, deberían haberse movido más rápido y presentar una demanda dentro del año después de que ella murió. Pero no fue así. No. Aquí es donde se nota la astucia del equipo legal de los hijos de Jenny Rivera. Usan esa sección del código como una espada para cortar cualquier reclamo atrasado. Insistiendo que Cintas no tiene derecho de seguir reclamando pagos viejos. Así como a ellos mismos, el juez les dijo igual, de que no podían reclamar pagos después del 2019. Sí. So, prácticamente están diciendo, bueno, si a nosotros nos tocó así, pues ellos tampoco. ¿Ok? Pues ellos tampoco. Es una jugada que le da un golpe directo a Cintas Acuario, cuestionando la legitimidad de su demanda, y poniendo obviamente en duda si tienen algún asunto legal para seguir adelante. Eso, eso obviamente no solo es una defensa, es un estigmen de que los hijos de Jenny están dispuestos a usar cada letra de la ley para protegerse y cerrar cualquier puerta que Cintas haya dejado abierta por descuido. Mi pregunta sería, eso creo que es la parte más interesante, creo que hasta los mismos abogados hacen la pregunta. ¿Será que esto es bastante? ¿Será que esto basta? ¿Será que es suficiente para hacer tambalear la demanda? ¿O que Cintas Acuario tendrá que contraatacar algo, algo que tenga pues para contraataque ya preparado? ¿Será que ellos ya como que ya lo presienten? A mí, yo pienso que sí, sí es suficiente. A mí, sería, pero sería también de que ellos estuvieran preparados. Este, este duelo se pone más intenso, llamitas encendidas. Yo lo único que les puedo decir es que se agarren, porque esto está de alto voltaje, de alto voltaje. Ahora, ¿cuál sería otra, otra de sus, 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 sus peticiones de esta, de esta, ese pedido? Pues te cuento de que JRE pide al juez que no permita una nueva enmienda a la contrademanda. Argumentando que no hay nada que Cintas Acuario puede añadir o modificar en su reclamación de incumplimiento del contrato. Que supere, que supere, I'm sorry, la barrera legal establecida para, por la norma de prescripción. Támico, agradezco tu gran esfuerzo de traducir esos documentos porque sabe de inglés, familia. Ustedes saben que nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para traducírselos en español. Que no es algo fácil porque son documentos legales, pero aquí le agradecemos a Támico por el gran trabajo que hace, sinceramente. Oh, thank you. Y el esfuerzo que hace para podernos explicar y traernos, pues, estos argumentos fáciles de comprender. Y lo que tenemos aquí, familia, lo que tenemos aquí, es que los hijos de Jenny Rivera, básicamente están diciendo, hasta aquí llegaron, no hay espacio para más cambios. Solicitar que el juez no permita otra enmienda a la contrademanda es un movimiento agresivo y calculado. Están como diciendo, como le pare. Ya, como decir, ya no pueden maquinarlo más, ya no pueden maquillarlo más, el plazo de tiempo ya es suficiente y la ley está de nuestro lado. Y con eso, pues, los hijos de Jenny no solo le están cerrando la puerta a la cara a Cintas Acuario, sino que están tratando de bloquear cualquier intento de darle la vuelta al caso. Porque eso fue lo que hicieron al hacer esa contrademanda, alegando, pues, que aunque Cintas intente agregar detalles o reconstruir esa demanda, reestructurarla, eso no será suficiente para evadir el límite legal de tiempo. Es como una manera de ponerle punto final a cualquier esperanza de que Cintas pueda revitalizar su caso con nuevas pruebas o argumentos. Sinceramente, esto es como un último clavo en el ataúd para mí. En mi opinión, en mi opinión, los hijos de Jenny están convencidos de que tienen la ventaja legal y que Cintas no tiene escapatoria. ¿Será que el juez, sería como la pregunta, verdad, de esto? ¿Será que el juez les da la razón o eso será como una novela que llega a su desenlace? Yo creo que el juez les va a dar la razón. ¿Te piensas así? Es que, sinceramente, si ya se las dio a Cintas, ¿por qué no se las darían a ellas? Exactamente, exactamente. O sea, que, pero... Sería injusto de hacerlo. Pero, ¿qué tal si nos sorprende con algún giro inesperado? Pues. Porque llamitas encendidas, lo hemos estado viendo, ¿eh? Eso promete, promete ponerse aún más intenso. Ok, amigo, ¿alguna otra que esté ahí? Eh, bueno, sí. Oh, Dios mío. La respuesta de Jerry también señala que Cintas Acuario no ha demostrado ninguna evidencia que sugiera que Rosie Rivera u otro representante de Jenny Rivera indujo a Cintas a no presentar su demanda a tiempo. No, pues, wow. Esto deja sin fundamento el intento de Cintas de usar el estapo. Ah. Equidad. Ok. Para extender el plazo legal. Vaya, vaya, vaya. Eso sí que es un golpe bien dirigido. Ajá. Sinceramente. Eh, creo que los hijos de Jenny están lanzando un argumento demolador. Prácticamente Cintas Acuario están tratando de usar el estapo o la equidad, como dice el amigo, o sea, alejar, que, alegar, perdón, que cualquier, o alguien les indujo a no actuar a tiempo. Entonces, deberían tener pruebas sólidas de que Rosie o Juan o algún trabajador de Jenny les dio alguna razón para retrasarse porque ellos podrían decir, no, pues, Rosie nos detuvo, o Juan nos retrasó, o tal vez la señora Fabiola, alguno de esos que trabajaban para ellos. Pero según los hijos de Jenny, esas pruebas simplemente no existen. No. O sea, que se están preparando para todo. Sí. Sinceramente es un golpe. They're wanting to go to war. Yeah. Y lo que yo te puedo decir, ¿cómo lo puedo definir? Como un movimiento elegante y estratégico. Es como quitarle el último piso a una torre de cartas. They're, they're, están como diciendo, si no lo dejaron a nosotros, pues, pues, tampoco ustedes. Porque este era, era el as bajo la manga. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos un video y le pusimos así? As bajo la manga de Cintas Acuario. Y sin evidencia de manipulación o engaño, ¿qué le queda a Cintas? Se queda sin el as bajo la manga. Y al cuestionar la falta de pruebas, los hijos de Jenny están minando la credibilidad de su reclamo. Mostrando que cualquier intento de extender el plazo es, según ellos, ¿verdad? Una estrategia sin fundamento. Y ese argumento tiene fuerza porque le quita la justificación legal que Cintas necesitaba para mantenerse en el caso. Si el juez les da la razón, eso podría ser un punto de quiebre donde el reclamo de Cintas empieza a desmonorarse, o sea, a caer. ¿Qué opinan ustedes, llamitas encendidas? ¿Será que este sea el knockout legal definitivo? ¿O veremos otro contraataque? Ojalá que no. Eso se pone aún mejor. Y aquí es donde el drama se intensifica, llamitas encendidas color neón, porque si el juez decide aceptar los argumentos de Jerry y desestima la contrademanda, eso sería un golpe fulminante para Cintas acuario. Y perder esa pieza clave, la reclamación financiera sería como quitar el motor a su caso. Yo siento que Cintas quedaría sin su gran herramienta de presión y que los hijos de Jenny ganarían un respiro, pues, en el ámbito financiero, permitiéndoles concentrarse exclusivamente en los temas de derechos de autor, que es lo que están ahorita ellos ya peleando. Entonces, para Jerry, esta sería una victoria táctica impresionante. A reducir el caso a solo derechos de autor, el conflicto se vuelve más controlado, quitando el peso de posibles pagos o responsabilidades adicionales. No, tienes razón. Y esto haría que Cintas tuviera que reformular completamente su estrategia. O resignarse a pelear en un terreno donde los hijos de Jenny ya parecen tener, pues, un as bajo la manga, sinceramente. Si este resultado se da, el caso tomará un giro totalmente diferente. Y créanme, llamitas encendidas, esto será una pelea más técnica. Con cada lado defendiendo su postura sobre el uso de la imagen y el legado de Jenny Rivera. Me pregunto, ¿será que JRE logre liberarse de las reclamaciones financieras? ¿O crees tú que Cintas sacará una sorpresa de último minuto? Porque nos ha sorprendido. Ah, sí, sí. Ok, el suspenso. Todo es posible. Lo único que hace es aumentar este punto a lo máximo. Y nosotros, pues, no nos vamos a perder ni un detalle. Obviamente, ya saben que aquí lo van a encontrar cada detalle de lo que vaya a pasar en este caso, que está casi decisivo. ¿Creen ustedes, llamitas encendidas color neón, que Cintas acuario podrá sobrevivir en este caso sin su reclamación de incumplimiento de contrato? ¿O creen ustedes que este es el fin de la batalla en torno a los aspectos financieros del caso? Y a mí también encendida con mucho neón para comentar. Y lo que creo que deberíamos de hablar es la confianza ciega, ciega de Rosie en su padre. No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser el talón de Aquilis de este caso. Ya no aguanto la garganta. Ya no podemos. No hay tiempo para más, llamitas. Con todo nuestro amor y que hicimos hacerles el podcast para no fallarles, les hicimos este episodio. Pero ya no lo vamos a tener que dejar corto el día de hoy. Porque ahorita sí ya me está molestando mi garganta y la tos me está atacando otra vez. Les prometemos regresar más fuertes la próxima semana con más contenido y un podcast más largo que yo sé que es el que disfruta más. ¿Está, Mico? No hay tiempo para más. Oh, man. Like, comenta, comparte y suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias.